Del 14 al 17 en el Puerta de Oro en Barranquilla, arranca Expo Drinks, que es un espacio consolidado. Este año le queremos contar a la gente que acá se viven las mejores historias. ¿Cuáles historias? Las historias de amistad, las historias, por supuesto, de pasar un buen rato, de grandes parrillas musicales que nos acompañan este año, y siempre un espacio muy agradable para que durante cuatro días podamos vivir lo mejor del mundo de los licores, y podamos probar, entender qué tiene esta industria, que es tan bonita, que tiene tanto arraigo, por supuesto, en todas las culturas del mundo, pero que lo podemos vivir en un solo espacio de una manera muy especial, en alianza con la olímpica, nuevamente una parrilla musical del mejor nivel y unos espacios de la mejor calidad para que la gente comparta con los amigos. Normalmente Expo Drinks nos acompañan 10.000, 12.000 personas, esperemos a ver cómo nos recibe la gente. En esta oportunidad estamos en una temporada previa a la Navidad, que también es una época muy especial porque la gente no solamente viene a unas presentaciones musicales de primer nivel, puede disfrutar todo el portafolio de bebidas importadas que tiene el país, pero también pueden empezar a adelantar compras navideñas. Entonces nos parece una oportunidad muy chévere y ojalá nos acompañen masivamente de todo el Caribe, de todo el país y por supuesto Barranquilla en Expo Drinks 2024. Este año nos acompaña Rica Arena, Luis Fercuello, Peter Manjarrés, Deco, hay una nómina muy interesante. Venimos siendo siempre muy acompañados por todos los proveedores. El año pasado, por ejemplo, tuvimos 50, este año se están uniendo 20 más, vamos a tener más de 70, vamos a tener todo el recinto ferial, van a ver más de mil referencias distintas de licores que van a estar los visitantes pudiendo aprender, todos los expositores que son todos expertos, van a estar enseñando, van a ver catas. Entonces realmente es un espacio donde queremos que las personas vengan a aprender mucho más de este mundo fascinante de licor y aprovechar, muy importante, aprovechar los precios de olímpica que tenemos para la feria, donde tenemos los precios bajos de siempre olímpica y además de eso tenemos un 10% de descuento si se paga con la tarjeta de crédito olímpica. Entonces es un momento bien interesante para venir y como viene toda la temporada de navidad, toda la temporada de noviembre, los grados, todas las cenas familiares, etc. pues es un buen momento para venir a la feria y digamos que abastecerse de licor. Un aspecto bien interesante de la feria es que vamos a tener domicilio gratis, ¿por qué es tan importante los domicilios? Porque cuando uno viene a la feria, pues obviamente si uno compra, no sé, 3, 4, 5 botellitas de algún licor, pues obviamente uno para no encartarse durante la feria y poder disfrutar de todo el resto del contenido, pues hay un domicilio que te lo lleva a la casa y es totalmente gratis, entonces es bien interesante eso. Definitivamente de las cosas más interesantes que encontraremos será la variedad y la gama de todo tipo de licores que conocemos y muchos que desconocemos. Esta es la plataforma para conocer lo desconocido. Vamos a tener varias experiencias sensoriales donde los clientes, los visitantes de Expo Drinks podrán disfrutar de aromas, sabores y las historias de muchas de las marcas que estarán con nosotros. Siempre han habido mitos y hay algunas personas que sienten ser dueños de la verdad. Dicen que el whisky debe tomarse seco, otros con hielo, hay otros que le ponen otro tipo de bebidas para mixearlos, pero definitivamente el whisky se toma como a cada persona le guste. Es un ejercicio personal donde cada quien puede disfrutar de la bebida de la manera que lo disfrute mejor. Expo Drinks 2024 es la feria de licores más grande de la región Caribe. Esa es la razón por la cual todos ustedes deben venir a visitar Expo Drinks para conocer nuevas marcas, nuevos estilos.